Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Mele ha nacido el rey.